Vamos a la calle de la ciudad de Córdoba ya mismo. Dale, nuevamente Sergio Antoña, sí, estamos con vos. Gracias Andrés y Silvina, estamos en el Observatorio de la Movilidad, un edificio flamante, pero además con una posibilidad de observar el transporte en la ciudad de Córdoba. Hemos estado aquí hablando con el Secretario de Transporte de la Municipalidad, que nos ha dado algunos detalles que después le vamos a preguntar, porque hoy nos convoca otro tema y es el sorteo de chapas para taxis y remises. Pero no es cualquier sorteo, no es un sorteo más, sino es un sorteo que tiene algunas características muy particulares que le vamos a preguntar a Marcelo Rodio. Marcelo, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por recibirnos aquí en este Observatorio de la Movilidad. ¿Cómo viene el sorteo de las casi 5.000 solicitudes que hubo para chapas de taxis y remises? Bueno, en poquitos días nomás ya vamos a estar sorteando esas chapas. La Lotería de Córdoba ya tiene todos los datos encriptados, está haciendo pruebas, porque recordemos que es la primera vez que se hace un sorteo sin el famoso bolillero, va a ser con datos encriptados, sin posibilidad de hackear esos datos y que nos va a dar la posibilidad que, como decíamos recién, que sea el sorteo más transparente que hemos tenido hasta ahora. También le estamos dando la posibilidad al vecino hoy, porque recordemos que en el Bedi, en el Ciudadano Digital, ya están las 4.824 personas que están en esa prelista con posibilidades de sorteo. Si algún ciudadano de Córdoba ve o cree que alguna de esas personas no tendría que estar ahí por X motivo, un motivo fundamental es que, por ejemplo, una de esas personas que está en esa lista tenga su marido, su esposa, su esposo, con una chapa en este momento, sea permisionario. Bueno, le vamos a dar la posibilidad de que todos esos datos, o el que quiera impugnar, vaya a Arturo Mebas, 1, 2, 4, va con todos los papeles, por qué va a impugnar a esa persona y ahí lo van a atender la gente de atención, el vecino, para que podamos hacer de este sorteo mucho más transparente. ¿Puede impugnar cualquier ciudadano? ¿Tenga o no que ver con este sorteo? Sí, sí, tal cual, tal cual. Siempre, obviamente, con los datos correspondientes. No vas a impugnar porque te caiga mal una persona. Claramente, eso no va a ser recibido. Va a ser recibido con los datos precisos. ¿Una causa judicial, una quiebra? Es más, ya lo que tiene que ver causas judiciales ya está previsto en las dos primeras fases que lo hemos hecho desde la Secretaría de Transporte. Ya hemos limpiado muchos de esos casos que teníamos muy importantes, ¿no? Que no pueden participar. Pero sí, como dijiste recién, una quiebra, el marido, esposo, esposa que tenga una chapa en este momento en su poder no puede participar. Porque priorizan a los choferes. Tal cual. Estamos priorizando a las personas que hace muchísimos años, hay personas que hace 25 años que están sentados en un taxi laburando todos los días y que no han tenido la posibilidad hasta ahora de tener una chapa propia. Esta es la primera vez, gracias a la visión del Intendente Yajora, que por un lado quería transparencia para este sorteo. Fundamentalmente que prioricemos a las mujeres y a los choferes hoy que están trabajando en el taxi y en el remis y que también le demos la posibilidad, como dice la ordenanza, el 5% para personas con discapacidad. Un dato importante. Hoy hablábamos con taxistas y remiseros en la calle y nos decían que hay muchas mujeres ya en la actualidad manejando taxis y remises. Esta vez está garantizado el cupo. Así es, ahí así es. En este momento tenemos más de 350 mujeres hoy que ya están manejando un taxi o un remis. Le vamos a dar la posibilidad que sean las dueñas. Le vamos a dar la posibilidad también que tengan un año para poder comprar ese auto. Ya dentro de pocos días más vamos a comentar algunas negociaciones que estamos llevando con diferentes fábricas, con diferentes empresas que venden también autos eléctricos, también muy importante para el trabajo de la sustentabilidad de Córdoba. Y bueno, un tema que es muy importante que en pocos días más seguramente con el Intendente vamos a estar mostrando o trabajando con un tema muy importante que es el logueo de todos los taxis y remis para que lo podamos ver acá en el Observatorio de la Movilidad, como así lo estamos haciendo con los colectivos. Entonces esto va a ser un trabajo en conjunto para que tenga más seguridad el taxista y el remisero y le damos la posibilidad de que desde acá lo vamos a poder ayudar. ¿Día del sorteo? Bueno, lo tiene que definir la Lotería de Córdoba, está haciendo las pruebas, pero no va a pasar más allá de los últimos días de septiembre. Así ya podemos tener estas nuevas chapas. Y recordemos, decirle a la gente, no van a entrar todas de golpe, porque muchas veces se piensa que van a entrar las 4.200 de golpe a los taxistas, a los remiseros que a veces están preocupados por eso, que se queden tranquilos. Siempre va a ser paulatino, porque está visto y está comprobado que para llegar a la compra del auto y ponerlo a punto, para poder salir, tarda un tiempo. Así que no se preocupen, para nosotros sería mucho mejor que sea más rápido, pero tiene un año de posibilidad para poner el auto en condiciones para poder salir a la calle. Gracias, Marcelo. A ustedes como siempre, gracias. El Secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Rodio, se viene el sorteo, lo va a definir Lotería de Córdoba, 50% de chapas para hombres, 50% para mujeres, taxis y remises, 5% para discapacitados y un sorteo que también se pudo impugnar y ya no más bolillero, sino encriptado, todo vía informática, sin posibilidad de ningún tipo de hackeo y ningún otro tipo de irregularidad. Volvemos con ustedes.